Hola, bienvenidos a este video donde vamos a darle una mirada a la nueva figura de Goku de The Sage Figures de Bandai Goku Super Warrior Awakening, que traduce algo como el despertar del super guerrero Por supuesto el guerrero legendario el Super Saiyajin, ya que es la primera vez que vimos en el anime a Goku en esta famosa transformación Es una figura bastante esperada por los fans de la línea, con la apariencia de Kakaroto durante la batalla con Freezer en Namikusei Es la primera figura articulada de Figuax con la ropa con daño de batalla, ya que todas las demás vienen en su estado normal El empaque es significativamente diferente a las de las demás figuras Al parecer solo va a ser por esta ocasión, ya que he visto el empaque del Vegeta Premium Color y de Trunks Premium Color Y seguirá siendo el mismo empaque que ya conocemos con la ventana por la mitad, etc. Sin embargo, para esta ocasión, pues el cambio es bastante interesante Me gusta el empaque de esta figura, tal vez hubiera sido mejor que la parte de la foto de la figura Fuera un poco más pequeña para que se viera más la figura como tal, pues saltara mal En caso de que alguien la quiera dejar en la caja, yo nunca dejo mis figuras en la caja Pero para algunas personas que les guste hacerlo, sería más favorable una ventana mucho más grande En cuanto a accesorios, la figura trae dos caras extra Y cuatro pares de manos La cara por defecto de la figura es un rostro neutral, bastante serio El primer rostro extra muestra a Goku mucho más enfadado y apretando los dientes El segundo rostro extra muestra a Goku con una expresión de furia mayor Ya que en la cara expresa un grito Que podemos observar en el anime cuando logra esta transformación El primer par de manos son de pose de batalla, bastante común El segundo par de manos son las manos de Goku en una posición relajada El tercer par de manos son las conocidas palmas abiertas para lanzar energía Y finalmente las manos en la posición de su famoso ataque, el Kamehameha ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos observar un sombreado naranja en el cabello en la parte que se puede mover para el cambio de rostro y un tono más oscuro hacia las puntas del cabello. También hay un sombreado en diferentes tonos sobre la piel. El traje es casi el mismo color de Goku normal. En la camiseta hay un azul más claro y en las botas un azul mucho más oscuro. Como siempre Bandai nos entrega una figura muy detallada, bastante fiel al diseño usado en el anime. Como les indique al inicio, es la primera vez que sale una figura de Dragon Ball por Sage Figuar que trae la ropa rota, consecuencia de las épicas batallas que conocemos. Algo que hubiera sido bastante bueno es que le pintaran heridas, sangre, no se... Porque en el momento en el que Goku está así, ya llevaba peleando mucho tiempo con Freezer y había recibido ataques considerables. Pero igual está muy bien hecha. Creo que es una figura obligatoria para la colección o para fans de Dragon Ball Z. Hay figuras de las que uno puede pasar, como Golden Freezer, Goku Super Trajajin Dios y así. Pero esta hay que hacer el esfuerzo por tenerla, es simplemente excelente. Bueno, este ha sido mi review de Goku Super Warrior Awakening de S y Figuax de Bandai. Gracias por ver el video, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!